Se ve, güey, o un cable ahí en la pantalla, güey. Porque literal, güey. Cuando estaban moviendo ese pedo, güey. Güey, yo les ponía los streams en la cara, güey. Y pues, güey, yo nomás veía cómo se sacaban de pedo, güey. Y, güey, nosotros cagados de risa desde arriba en el comedor, güey. De que no, güey, esos vats son unos pendejos, güey. Nos están viendo de ahí arriba. ¡Oh, la verga! ¿Por aquí? Hay cajita por allá, eh, güey. Siento, Puma. Puta madre, güey. Nunca había... Sí, güey. Yo hacía un chingo de mamadas, güey, ahí. Es más, todavía está el último, güey. Como que se había chingado el megáfono, güey. Yo me ponía... Ándele, perro. ¿Te lo chingaste? No, pero sí le di en su madre. Ay, güey, me voy a chingar. Me ponía... Me conectaba las bocinas, güey, y ponía babosada y media, güey.